En Francia, junto al Golfo de Morbian, en Bretaña, se hay el monumento prehistórico más extenso del mundo. Está compuesto por un conjunto de alineamientos megalíticos erigido durante el Neolítico entre los milenios V al III a.C. El conjunto más importante es el del MN, formado por 1.099 meñires dispuestos en 11 hileras de 100 metros de ancho por 1,2 kilómetros de largo. El alineamiento está flanqueado en sus dos extremos, este y oeste, por cromlets, que son círculos de piedras. El cromlets occidental está compuesto por 70 meñires y mide 100 metros. Las piedras situadas al oeste son las más grandes, algunas llegan a alcanzar hasta los 4 metros, aunque se van reduciendo a lo largo del alineamiento hasta alcanzar sólo 90 centímetros en el extremo oriental. Curiosamente, las hileras no son rectas. Al este del MN se halla el alineamiento de Kermario, que es el más conocido y visitado. Posee 982 meñires, distribuidos en 10 hileras que se extienden a través de 1,2 kilómetros. En Kermario se hallan las piedras más grandes de Karnak. La mayor supera los 7 metros de altura. Los meñires de Kermario, al igual que los de Lemenec, van disminuyendo de tamaño a medida que se aproxima al límite oriental. No muy lejos se halla el cuadrilátero de Manio, un recinto o túmulo funerario, delimitado por una serie de piedras de un metro de alto, que forman un cuadrado de 37 metros de largo y entre 7 y 10 metros de ancho. Al sur de este cuadrilátero, a unos 50 metros, se halla el llamado gigante de Manio, con 6 metros y medio de altura. Al este de Kermario se encuentra el alineamiento de Kerlescan, con 540 piedras distribuidas en 13 hileras de 139 metros de ancho y 880 metros de largo. En su extremo occidental podemos ver un cromles de 39 meñires. Por último, escondido en un bosque, se encuentra el alineamiento de Lepetit Menec, construido por 100 piedras, aunque algunos creen que en realidad es una prolongación de Kerlescan. Pero, ¿qué llevó a los antiguos habitantes de este lugar a alinear miles de monolitos? Para dar una respuesta se han formulado muchas y variadas teorías, desde que podría ser el fósil de una enorme serpiente hasta creer que se trataba de enormes avenidas que llevaban hasta antiguos templos, hoy día desaparecidos. También se ha dicho que podría ser una inmensa necrópolis y algunos autores han teorizado sobre la posibilidad de que fuera un lugar arqueoastronómico. En 1794 el escritor francés Jacques Cambry dijo que se trataba de un observatorio astronómico druida, pero los megalitos de Karnak son mucho más antiguos que la religión druídica. En 1970 el ingeniero inglés Alexander Thon y su hijo vieron que las hileras de los meñires y sus perpendiculares están orientadas con respecto al sol hacia los puntos del solsticio y equinoccio. Según ellos esto podría configurar un calendario para la agricultura. Sin embargo su teoría ha resultado ser bastante controvertida y no ha sido afectada por una gran mayoría. Así que seguiremos viendo estos miles de monolitos como uno de esos misterios sin resolver dejados por nuestros antepasados. Gracias por ver el video.